Hola, bueno, yo estoy feliz acá en el lanzamiento de la nueva colección Utopía de Decor Cerámica y estoy feliz porque estoy en remodelación de mi casa y me encanta el porcelanato. Quiero poner un piso laminado en un altillo que tengo divino y me enamoré de unos lavamanos espectaculares. Les iré mostrando cómo va a ir quedando mi remodelación, que estoy segura que va a quedar divina, del lado de esta nueva colección 2020 Utopía de Decor Cerámica. Hola, ¿cómo están? Estoy acá rodeada de una gente muy bacana, un plan de trabajo para el próximo proyecto que vamos a hacer. Bueno, el caso es que estamos acá viendo la nueva colección de Decor Cerámica 2020 porque creo que hay un montón de materiales idóneos y que van de la mano perfectamente con el proyecto que vamos a hacer. La idea es como buscar en nuestra nueva colección los materiales que se integren muy bien en este nuevo proyecto que la verdad esperamos que les guste. Besitos y los invito a que no se pierdan esta colección.